Darles la bienvenida, felicitarlos por el segundo lugar. Las gracias porque el tema de salud es complicado, ha sido muy complicado. Lo que ahorita estamos haciendo de la entrevista sin édito, el estar aislado. Generalmente es un convivio en un grupo muy agradable, grande, que intercambiamos con otras personas que participan de otros estados o de otros lugares que han participado a nivel internacional en los concursos de arquitectura. Y generalmente es una experiencia agradable tener retroalimentación y participar y los mismos equipos conviven con los otros equipos. Pero debido a la cuestión de salud, de manera responsable estamos aislados por equipos ahorita. Me gustaría preguntarles o empezar la entrevista preguntándoles, no sé si quiera Oscar comentarlo y también me comparten. Entonces, empezaría con la primera pregunta. Generalmente pensamos, nos interesa saber por qué decidieron estudiar arquitectura. Ahorita como son un equipo me gustaría planteárselo cómo es que les interesó un tema. Bueno, cómo es que les interesa la arquitectura, cómo abordan la arquitectura, cómo participan en la arquitectura, pero cómo se vuelve parte de su vida. O sea, cómo es que decidieron estudiar arquitectura en términos generales. Y no sé, cada quien tiene una experiencia y me gustaría que nos lo compartieran. Si quieren, empezamos con Guadalupe, de una manera breve. ¿Cómo es que llegas a estudiar arquitectura? Porque no es estudiar, sino a qué te vas a dedicar toda tu vida, que no es cualquier cosa. Pues realmente yo no pensaba estudiar arquitectura. O sea, yo iba más como a físico-matemático. Pero mi papá tiene una rama en eso de la arquitectura. Entonces, él como que tiene sus raíces acá, los hombres y las mujeres no. Entonces, yo dije, bueno, pues yo voy a demostrar que realmente lo puedo y lo voy a hacer. Entonces, realmente sí, me metí, me gustó. O sea, en un principio fue como más por ese aspecto. Después, pues obviamente me gustó ya todo el tema. Y ahorita ya a Moloch, pues sí, toda la que contrae la arquitectura. Y pues sí, digo, en un principio la verdad fue como por mi papá. Y doy gracias que por mi papá, pues estoy en esto. ¿Y en qué año estás, Dali? Tú eres estudiante y ¿en qué año estás? Acabo de regresar. ¿Pero? Ah, ok. Muy bien. Frida, nos compartes tú, ¿cómo es que te interesó la arquitectura? Tu nombre completo y en qué nivel estás, si eres regresada también. Yo soy Frida Burgos. La arquitectura en realidad fue un tema de elección repentino. Desde que estaba en la secundaria, de repente fue como un... Quiero estudiar arquitectura. Porque en realidad no lo sabía. Creo que todavía no lo sé muy bien. Pero es un tema que me apasiona. Me apasiona darle como características a un espacio para una persona o para personas determinadas. Un carácter. Ahorita actualmente estoy estudiando el noveno semestre de la carrera. Sin embargo, creo que es una carrera tan multidisciplinaria que no me gustaría quedarme solamente como en la construcción o en el diseño. Pero pues ahorita es en lo que estoy. Y pues sí, básicamente fue así como llegué a la arquitectura. Fue como una revelación y hasta ahorita me encanta. No me veo estudiando otra cosa. Y pues considero que soy buena haciéndolo. Qué bueno. Me da mucho gusto el amor por la... Miguel Ángel, compártenos. Sí, claro. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Orozco, Medellín. La manera en cómo llegué a la arquitectura fue por mi padre. Él trabajó en obras, de hecho, durante un tiempo. Recuerdo la primera vez que pisé una obra fue cuando estaba muy pequeño. Inclusive tuve una caída. Pero aparte le he llevado desde muy pequeño en el día a día al materializar, por ejemplo, un mueble o algún elemento que fuera funcional para mi casa. Yo no lo sabía, pero ahora me doy cuenta que siempre lo he tenido presente. Y actualmente si no llevo a cabo alguna actividad en la cual yo tenga que materializar o planear para lograr un fin común, realmente no me siento satisfecho. Entonces lo llevo día con día. Y bueno, de alguna manera, después de haber egresado, llegó de nuevo una búsqueda en la cual yo no me sentía satisfecho. Y dije, bueno, ¿para qué? ¿Por qué estoy egresando? Entonces la decisión que yo tomé después de haber egresado fue empezar a materializar ahora en mayor esta dimensión. Empezar a tomar proyectos pequeños y de alguna manera también acercarme a las personas que tengan estas metas, que tengan estos sueños también. Y bueno, aquí el destino que me arrojó para la invitación de este proyecto con el arquitecto Oscar. Y bueno, esa es la manera en cómo he llegado a este sueño tan anhelado. Y de verdad que lo he llevado día con día y no me arrepiento de nada. Al contrario, creo que me hace abrazarlo cada día más. Gracias, Oscar. Perdón, Miguel. Oscar, pues tú quieres... Platícanos más bien, ¿no? Sí, gracias. Soy Oscar Anguiano. Bueno, yo ya tengo igual más o menos de carrera unos 22 años. Desde niño me encantaba dibujar. Siempre fui muy inquieto desde niño. El tema del dibujo, del diseño. Algo que desde niño de manera intuitiva me encantó, el tema de creatividad. Creo que esta carrera es bellísima porque es una carrera sumamente artística, pero también técnica al mismo tiempo. Y lo más importante es la oportunidad de poder construir y crear, ¿no? Regalarle a la gente espacio, regalarle un servicio que les puedes cambiar la vida en tanto una escala pequeña como una escala de ciudad, ¿no? Para mí eso me motivó. Yo no tengo familia de arquitectos. Yo soy en este aspecto totalmente inicio. Una familia realmente muy sencilla, muy humilde, mi familia. Soy muy orgulloso de ella. Y a la fecha pues ya tengo mi propia oficina. Trabajando ya algunos años con clientes. Y la oportunidad de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Son muy padres porque pues ya son extra académicos, extra trabajo. Hay que invertir tiempo, dinero. Mucha cuestión de esfuerzo. Pero valen la pena precisamente por la oportunidad de conocer gente y colaborar con gente calentosa como son ellos. Y que también podamos sumar, ¿no? Y colaborar para una idea que fue este concurso. Nos encantó porque fue un resultado muy interesante y nos gustó mucho. Muy bien, Oscar. Ahora, me gustaría preguntarles de manera general, y no sé quién la quiera contestar, es si ya habían participado en algún concurso. Y pues que nos cuenten las historias. Ya sea Oscar, Miguel Ángel o todos, ¿eh? Como quieran. Entonces, ahorita Oscar me está diciendo que sí. No sé si quieras empezar tú, Oscar. Sí, de hecho, bueno, desde estudiante yo tuve oportunidad de hacer varios. De hecho, fui al PANI en la UNAM, fui finalista. Hice un, en la UVM ganamos un primer lugar. Hicimos un primer lugar nacional en la UNAM en el 99 con lo que es la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de la UNAM. Y se ganó un concurso. Participamos en algunos concursos internacionales. Y por el azares del destino, bueno, el último concurso que habíamos hecho fue hace nueve años, precisamente en el CAMSAM. Curiosamente, también ganamos un segundo lugar de un concurso de departamentos. Lo logramos ganar. Y habían pasado casi ocho años. Por temas de trabajo, de otras cosas, ya no tienes ni el tiempo. Porque ya en una etapa profesional, pues, requieres, ya es una inversión de tiempo y de dinero importante parar y meterte a un concurso, ¿no? Entonces, se dio la oportunidad, se conjugaron las cosas con los chicos y la verdad es que fue un resultado interesante. ¿Alguien quiere agregar algo si participan en un concurso o no? ¿Está bien? ¿Miguel Ángel no? No. Bueno, entonces, ahorita viene muy bien, después de la respuesta de Óscar, este, ¿cómo es que se deciden participar en el décimo concurso con nosotros? Con el tema, este, ¿cómo es que, con las características de lo que dice Óscar, de la dificultad que ya representa a una empresa o a una oficina, desviar sus recursos porque, pues, hay que buscar, este, los costos operativos o el flujo, ¿no? De la oficina, ¿cómo se da la decisión y cómo se conjunta el equipo, ¿no? Por primera intención, bueno, cuando ya estaba aún despegándome de la escuela, sí, me di cuenta que se hizo un concurso, justamente haciendo una simulación de manera interna, en donde hacían esta intervención de nodo urbano a modo de poder generar una competencia sana dentro de la escuela. Eso, para mí, también fue parte esencial de nuestro, pues, de este, de la inquietud, ¿no?, que nos generó. Por otro lado, el arquitecto anguiano siempre ha sido muy inquieto, de hecho, sí, ya lo conozco desde hace tiempo, y, de alguna manera, nos empezó a comentar acerca de este concurso y fue quien, desde el inicio, tuvo un poquito más la iniciativa y nosotros nos vimos, pues, muy aceptados por este tema, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ejercicio no nos era ajeno, sin embargo, empezamos a tener, a creer este diálogo y también las conversaciones, empezamos a tener intervenciones de diferente manera y, bueno, concretamente, pudiera decir esto. Ok. Este, ahora, ¿cuánto tiempo tardaron en, ya se arma el equipo? No sé si Frida o Guadalupe o... ¿Cuánto tiempo tardaron en desarrollar su propuesta? Pero, ¿cómo fue la dinámica? Porque no es fácil armar un equipo como, por características de, ahora, hasta de salud. Este, no es fácil, y menos es fácil desarrollar una propuesta y ponerse de acuerdo y contrapuntear las ideas, y, además, ¿bajo qué dinámica, no? Ahorita, distancia, este, argumentando, dialogando, o sea, ¿cuál fue, cómo fue, cuánto tiempo les llevó desarrollar la propuesta y cómo fue la dinámica en el equipo? No sé quién la quiera contestar. Pues, realmente, creo que desde que se organizó el equipo, se empezó a hacer como, pues, justamente, la organización de todo el proyecto. Nos organizamos por, exactamente, por temas de la pandemia. Algunos días, pues, íbamos unos a la oficina, otros días otros, y así íbamos aportando como las ideas de cómo se iba a hacer el planteamiento de todo el proyecto. Sí, al final, cuando fue el, pues, ya la entrega final, sí nos reuníamos prácticamente todos para los detalles, los últimos detalles. Al final, realmente, me sorprendió mucho porque fue una súper organización en el equipo, a pesar de que fue a distancia un poco. Obtuvimos mucho material, tanto en renders, plantas, recorridos, se obtuvo mucho material. Realmente, creo que fue una organización muy, sí, muy buena, que se tuvo desde un principio. El arquitecto nos mandaba lo que se iba haciendo, los avances que se iban haciendo, nos los mandaba por WhatsApp, se analizaban, se comentaban, y creo que esa fue la comunicación a través de WhatsApp. Al final, pues, sí, nos fue obligado a reunirnos, pero, pues, los primeros meses sí fueron así, como por WhatsApp. Justo yo la propuesta la veo integrada. O sea, luego se ve, en la oportunidad que hemos tenido de evaluar trabajos, luego se ve que los equipos se parten o se peleen. Es evidente, dentro de la entrega, sin conocerlos, que alguien hizo una parte, alguien hizo otra parte, y entonces se ve disgregado. Pero, además, hasta la representación gráfica, la calidad, se ve. Y no es un ejercicio fácil. Por eso yo creo que el reconocimiento de su equipo es, bueno, estar aquí, ¿no? Pero, me gustaría como hacer énfasis en el tema de la postura de las ideas, porque, al final, yo considero que su idea fue disruptiva en el tema de que ustedes hicieron un análisis del tema lacustre en la ciudad, de los canales de... Entonces, no era fácil plantear o discutir una idea donde era... Muchos podían haber quitado o quitaron los puentes vehiculares, y eso era como algo, no viable, pero sencillo de proponer, ¿no? Y, en su caso, no fue nada más arreglar los arroyos o poner volardos o bajar banquetas y angustiar las avenidas, sino que ustedes tomaron una cuestión más radical de unir y hacer un desnivel, pero peatonal, no vehicular, no otorgarle más espacio a los coches. Entonces, en esa postura de ideas, aquí, perdón, pero me gustaría hacer un énfasis de cómo plantea un equipo ideas y cómo se da el diálogo para lograr que, en conjunto, tuvieran una postura como la que logramos. Oscar, Miguel Ángel, Frida, por favor. Definitivamente, sí es algo un poco complicado, pero yo creo que siempre que tienes un buen guía que te ayude como a llevar unas, más bien, como a darle buen camino a tus ideas, siempre pensando en el bien común, en este caso del equipo, es, pues, mejor. La idea principal, me parece que fue del arquitecto anguiano, fue del arquitecto anguiano, porque teníamos claro una cosa, se quería dar una importancia al peatón. Somos arquitectos, nos gusta el diseño, pero también somos realistas. La idea de quitar los puentes vehiculares nunca fue una opción porque, pues, están, y es un mal necesario hasta cierto punto, pero sí podíamos darle una importancia mayor al peatón. Platicando un poquito hace rato, antes de entrar a la entrevista, creo que fue como eso nuestra idea. Las ciudades están pensadas y planeadas para automóviles, en lugar de pensar en los usuarios, que somos, pues, los que vivimos aquí. Sí, entonces, como volver a darle ese valor o esa importancia al usuario siempre fue como el objetivo. Y, digo, al final de cuentas, para unir las ideas siempre se consultaba, ¿no?, con todo el equipo, oigan, yo creo que esto podría quedar bien. De hecho, la idea del puente, al final, que unía a ambos extremos de las plazas, fue uno de los detalles finales. Un día llegué a la oficina y me dice el arquitecto, oye, ¿qué crees? Nos propusieron eso y me pareció muy buena idea. Y la verdad es que sí es cierto, es muy buena idea hacer un desnivel para peatones. Y, pues, estaba muy padre, la verdad es que le dio como otro sentido a toda la plaza. Y, pues, creo que es eso, por mi parte, sí. Sí, le dio una fortaleza única, ¿no?, la hizo directiva, comparada con otras. La verdad es que siempre está muy marcada la jerarquía, ¿no?, de peatón ante el proyecto. Por otro lado, creo que también un elemento importante para llegar al resultado, como lo comentaba, también lo he visto muchas veces, en la carrera me sucedió, ¿no?, que los equipos a veces no terminaban como empezaban. Pero creo que este elemento principal es el hecho de hacerlo como externo a la institución. O sea, de alguna manera es, te sientes con un poco más de responsabilidad por el hecho de tener, sí, un fin común y también por el compromiso principalmente. Y, de alguna manera, algo que nosotros, o al menos a nivel personal, con mis compañeros egresados del Politécnico, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos y siempre hemos sido muy comprometidos y, de verdad, que nos la aventamos, ¿no?, con lo que venga y sin temor a equivocarnos. Y creo que esa parte la he visto más en cuanto a empezamos a despegar una vez que somos egresados y ese nivel de compromiso es el que, la verdad, nos hizo el fuerte, nos fortaleció bastante para llegar a este resultado. Muy bien. Este, de... A mí me gustaría, ahorita que dices eso, entonces, ¿cuál... No sé, Guadalupe, este, o Oscar, ¿cuál fue su experiencia en este... Su experiencia general de este décimo concurso? O sea, por el tema en particular, la situación, los elementos que había, la historia que había de los hitos urbanos que hay en el lugar, ¿no? Este, no sé quién la quiera contestar. O sea, ¿cuál es la experiencia en general, no? De hecho, es un concurso complejo en las bases, muy ambicioso en los alcances, sí leímos que era muy amplio, ¿no? No era tan sencillo. Y que se tenía que cumplir, pues, varios de los alcances que marcaban ahí como un tema de... como obligatorio, ¿no? Como se comenta a los compañeros, buscamos siempre que el peatón tuviera el poder de poder moverse en diferentes momentos de la plaza. Cuando hay eventos ahí, siempre hay mucha gente. Poder desahogar eventos masivos. Y la plaza también fue un nodo que conectara un tema turístico, que es en realidad lo que veo al momento que se solicita una parte comercial, una torre de hotel, y tener este nodo donde se pueden catapultar actividades, ¿no? Lo que buscamos fue siempre tener la conectividad del peatón, que pudiera correr, que pudiera pasear, que pudiera subirte al mirador en otro plano paralelo a lo que son los automóviles. O sea, era un automóvil más privilegiando al peatón para tener vistas muy interesantes. Y realmente fue un proyecto que no fue fácil hacer, porque realmente lo abordamos en tres semanas. O sea, lo hicimos en tres semanas, así como ya más dedicados. Y, bueno, fue una experiencia como compleja, ¿no? Como puntual, sí quisiera comentar que realmente se generó material, las láminas, y creo que nuestra experiencia es buena, sin embargo, de repente, configurar todo en dos láminas, teníamos más material, ¿no? De hecho, si nos dan la oportunidad, después de compartirles, ese proyecto se modeló 100%, está hecho en Revit. Está con, o se hizo mediante metodología BIM, el proyecto. O sea, BIM, tenemos ya recorridos virtuales, videos del proyecto y muchísimos renders que se generaron de vistas muy interesantes que se lograron del espacio. Pues, obviamente, por el espacio, las láminas no fue posible tenerlas, ¿no? O sea, obviamente, es un reto también en dos láminas resumir, sintetizar y resumir una serie de ideas que salieron. Y fue un proyecto muy rico en ese sentido, ¿no? O sea, hubo muchas, se generaron muchos espacios y muchas soluciones en un solo sitio, que creo que sentimos que fue algo que valoró el jurado, porque habían muchas soluciones, ¿no? Las láminas expresaron, para nuestro punto de vista, un 30, 40% de lo que se logró espacialmente del proyecto. Y nos encantaría si tienen la oportunidad, después, les compartamos este material porque es muy interesante. Muy bien, este, también me gustaría agregarles, bueno, le vamos a dar la bienvenida, ¿cómo te llamas? Tadeo, 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 este, estamos en una entrevista para conocer un poco, este, con algunas pocas preguntas, conocer un poco más del equipo, ¿no? Este, les agregaría que hoy por hoy, este, Oscar no me dejará mentir, pero la Ciudad de México no había esta cultura de rescate del espacio público. O sea, no, no había, no había información, no había, se empieza a gestar algo allá en Barcelona, hacia mediados de los ochentas, por las Olimpiadas, por la Expo de Sevilla, pero no, no encontraban, no encontraban documentación. Y hoy día, están en una época muy buena, porque además, no nada más es que ya llegue la información vía digital, sino que ya hay acciones en la ciudad, que podemos caminar, ¿no? En nuestra, bueno, en la Ciudad de México. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué importancia ven del rescate del espacio público en la Ciudad de México? Porque hoy día, haber tenido esta acción a mediados del 2000, de recuperar el Paseo de la Reforma, pues todo lo que detonó, este, el, la plaza de, la Alameda Central, Madero, este, bueno, y podemos seguir con muchos ejemplos, ¿no? Entonces, hay muy, la ciudad es muy grande, y me gustaría saber, este, ¿qué importancia, pues ven el rescate del espacio público? No sé quién la quiera contestar, y esta creo que es válida, si quiere alguien más aportar. Bueno, primero que nada, para aterrizar a lo que va la pregunta, de acuerdo a lo que nosotros presentamos en la propuesta, cabe mencionar que el proyecto, sí, nace a partir de ejes rectores muy relacionados con esto. De entrada, la ciudad de México lo que necesita es cambiar, remodernizar, toda la infraestructura que ya tiene, que ya es muy rica, hablando de infraestructura de transporte, de todo lo que es mobiliario urbano, de todo lo que compone nuestra ciudad, y que hace de la ciudad transitable para las personas, yo creo que eso fue parte de lo que nos impulsó, no nada más hacer la propuesta como arquitectónica de la plaza que se integrará, sino que también buscamos hacer una conexión importante a través de la ciudad caminando, ¿no? O sea, el principal problema urbano de esta zona, que nosotros detectamos, pues es la sobre, o sea, el, que no es suficiente la infraestructura, hablamos de que cuando se generan eventos masivos en estos lugares, no hay, no hay manera de desfogar la cantidad de personas que necesitan estos espacios, ya sea de recreación, de estancia, de transición, de servicios como los estacionamientos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante y que creemos nosotros que es, creemos que es hacer ciudad, es replantear la manera de la arquitectura, y de la manera de acercar estos espacios más agradables. Yo creo que, por ejemplo, esta idea de rescatar los ríos, también hace mucha, mucha énfasis en la permacultura, nos ayuda también como a redescubrir que la ciudad no es concreto, concreto, calles y edificios en masas, ¿no? O sea, la ciudad debe volver en parte a la raíz, a la esencia de todo esto de espacios recreativos, o sea, no sé, hace antier, pasé por ahí, iba manejando, y de repente volteas y ves las estructuras del palacio del Foro Sol, son estructuras casi futuristas, o sea, es una arquitectura que se disfruta tanto en la manera de que aporta una forma diferente, ¿no? No es lo que estamos acostumbrados de cubitos, ¿no? Entonces, de verdad que creemos que la esencia está en devolverle al peatón las calles, en devolverle a través de espacios destinados a paseos aéreos, a igual, o sea, buscan empoderar la visión del ciudadano, ¿no? O sea, disfrutar todo este skyline que se genera en la Ciudad de México, entonces es también un privilegio, ¿no? De repente reformar toda esta parte urbana, siento yo que es como lo esencial en todo lo que se debe de hacer arquitectura y urbanismo de la Ciudad de México, de ahora en adelante es como la idea a rescatar, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la idea un poco fusionada, la... La Ciudad de México y el área metropolitana son un laboratorio de una gran potencia para rescatar espacios, ¿no? Este, no sé si alguien quiere agregar algo sobre este tema, ¿no? Yo en que te dejo no ha hablado, Bueno, esta sería la última pregunta, este, ¿qué le dirían a alguien que está dudando en inscribirse a un concurso de arquitectura? O sea, ¿qué experiencia, qué, qué, qué brinda a los, a los participantes comparar tus trabajos a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, de tus posturas, tus ideas, tus técnicas, tus capacidades, este, ¿cómo lo animarían a que no dude en participar en concursos de arquitectura y qué beneficio podría tener Guadalupe? Pues la verdad creo que se llevaría a una experiencia muy positiva, muchos aprendizajes también, en muchas cuestiones, como mencionaba, el trabajo en equipo, el desarrollo incluso de, de todo, por ejemplo, en este caso que nos metimos a la historia, también fue como investigar un poco la historia que conllevaba todo ese espacio, fue una experiencia muy grata también, el saber cuántos equipos fueron, el lugar en donde quedamos, el lograr, el explotar también todas las capacidades, que a lo mejor no lo, no lo sabemos, porque no, no nos animamos justo a meternos a este tipo de, de concursos, entonces, pues creo que, no sé, eso les diría. Oscar, ¿quieren cerrar a alguien? Es la última pregunta esta, la que les formule, entonces, para que vayan cerrando. Sí, creo que es una experiencia positiva, para los arquitectos, el tema de las ideas, pues siempre es importante, medir tus ideas, proponer y, y generar soluciones a problemáticas de toda escala y de todo tipo, pueden ser locales o, o urbanas, yo creo que cualquier persona que, que decida entrar a un concurso, pues debe de enfrentarse, pues obviamente un poco al tema de deben de terminarlo, ¿no? De repente hay muchos concursos donde entra mucha gente y acaban pocos, porque es un tema de, de comprometerse a, con el reto, proponerlo, materializarlo y presentarlo, ¿no? Independientemente del, del ejercicio, digo, el ejercicio del concurso es muy importante a nivel profesional y estudiantil, porque uno va viendo, eh, un poco la, la permanencia o la frescura de tus ideas, vas midiendo qué tanto están en solución de los espacios, ¿no? Yo creo que para una persona que quiera, eh, de entrar a un concurso de este tipo, es un ejercicio fundamental para su desarrollo, independientemente del momento en que esté, ¿no? un estudiante es para proyectarse cómo puede ser su, un poco su desarrollo profesional, un profesionista para saber la vigencia de sus propuestas, y, eh, la gran ventaja de este tipo de concursos es que son abiertos, ¿no? El caso de nosotros que somos un, un equipo, digamos que somos de la misma institución, pero, con diferentes experiencias y diferentes edades, diferentes maneras de pensar, pero se conjugan, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios es interesantísimo, y debe ser parte del ejercicio de todos los días de un arquitecto, ¿no? O sea, debe de estar creando, pero también participando, proponiendo y concursando todo el tiempo, ¿no? O sea, es, digamos, un estilo de vida. Muy bien. Pues, con esto finalizaríamos la, la entrevista, agradecerles, este, la asistencia, felicitarlos, a mí en lo particular me gustan las ideas disruptivas, este, me pareció una postura, creo que, yo, yo he llegado a la conclusión de que luego, en los concursos, lo importante son las ideas, claro, que tengan viabilidad, con, este, que sean viables, eh, porque, eh, ya tenemos materia, una vez que ya se ganan los concursos, si esto fuéramos una institución federal, o, o particular, yo ya agarraría el proyecto, y ya nos reuniríamos, y trabajaríamos para, para, hacerla totalmente ejecutiva, ¿no? este, y yo creo que tiene toda la materia, y, a pesar de tener este, esta postura de, un desnivel, y, y fue la única, que eso me encantó, a mí, en lo particular me encantó, pero esto es un jurado, y, este, y, y se consensó también de manera unánime, el primer lugar, pero, si fuera, si yo estuviera al frente de, la Secretaría de Desarrollo, seguro agarro las dos, y los invito a trabajar, ¿no? Y la vamos a desarrollar, y vemos la, la integración y la viabilidad, ¿no? Este, pues muchas felicidades, y gracias, gracias.